Entonces, hemos hablado de Podcast Daily, vamos a hablar de Podcast Narrativos con Margot Martín y Emma Musol. ¡Fuerte aplauso! Y vosotros, bueno, quiero que participéis, sobre todo. No os habéis dado cuenta de un pequeño detalle, yo sí. Hace cinco minutos han ido a hacer pipi. Y esto no es baladí, porque es una regla que tiene Margot de que cuando tiene que grabar, antes hay que estar vaciada. Y esto ha pasado siempre. Me ha pasado, cada vez que grabo con ella, siempre desaparece de Zoom durante unos cinco minutillos. O sea, es un buen consejo. Hace pipi y tenéis agua cerca. Tenéis el agua ahí. Presentaciones. Están aquí básicamente por varios podcasts. Un secreto en Bretaña, que es un podcast narrativo que hicimos para Francia. El recuento musical, que además ahora trabajamos juntos de guionistas, os lo explicáis. Relato individual de un despido colectivo, en el cual Margot explica cómo estaba en Radio Madrid, Onda Madrid, ¿qué es? Onda Madrid. Hicieron un despido colectivo y ya, pues, bueno, a los plicasos. Y bodas icónicas que hicimos para Vanity Fair. Entonces, tenéis que intentar en poco rato explicar cuál es el formato de todos estos podcasts para que vean un poco la diferencia. Y a partir de ahí, tenéis que preguntar. Me encanta que todo el mundo sepa que yo siempre voy a hacer pis antes de... Pobeda, y que Pobeda hace pitos, ¿no? Bueno, a ver, lo primero es contaros que en mayo hemos trabajado mucho juntas, pero hoy nos vemos y nos tocamos. Nos desvirtilizamos. Para nosotras es un día muy especial, para las dos. Además, ahora estamos trabajando juntas, ¿no? En mi podcast, que es el recuento musical, en el que cuento historias de canciones. Y he tenido la suerte de que me den una ayuda de estas que da el Ministerio de Cultura. Y este año, pues para mí ese podcast es mi empresa. Entonces, pues estoy trabajando con gente como Emma, de guionista. Es una experiencia maravillosa. Y, bueno, luego os cuento un poco del otro, del relato individual. Bueno, yo estoy aquí porque me invito. Trabajamos juntos desde enero en un proyecto que se llama Un secreto en Bretaña. Es un narrativo, lo decimos, aunque hay partes de ficción sonora, porque hay como dramatizaciones, efectos que se han grabado justamente ahí, que fuimos a la Bretaña francesa. Y hicimos una excursión, que estuvimos en coche durante tres o cuatro días andando por la Bretaña francesa a toque de pitu, porque realmente nos habían puesto un itinerario tan comprimido en tan poco tiempo que teníamos que verlo todo, ir a museos, nos explicaban cómo funcionaba incluso Fabri. ¿Cuánto tiempo fue? Estuvimos tres días. Tres días y lo vimos todo. O sea, no sé si conocéis la Bretaña francesa, pero hicimos desde el principio, desde abajo del todo, y subimos hasta arriba, hasta el faro de Isla Virgen. Os siento, eh, mi francés, Isla Virgen. Y ahí que se ve que hay el faro más alto de Europa, o sea, una cosa súper chula. La cosa es que estuvimos ahí viajando, tomando apuntes para, al volver, tuvimos que empezar a escribir el podcast de forma casi, bueno, a contrarreloj. Y es algo que, si puedo, lo voy a decir, y es que yo prefiero siempre escribir con un poco más de tiempo, porque me siento un poco más cómoda para poder revisar y escribirlo todo y lo envolver al principio, ¿no? Yo creo que también esto me lo ha dado la novela, que ahora estoy también metida mucho en novelas, y me da el punto de, cuando ya llegas al final, conoces más a los personajes, con lo que darle otra vuelta al principio siempre ayuda a construirlo. Así que tenéis que tener en cuenta que lo hicimos a contrarreloj porque... Y es maravilloso, ¿eh? No sé si lo habéis escuchado y es maravilloso. Porque había prisa. Y entonces es un viaje, voy a... muy rápido, es un viaje que hace nuestra protagonista, que se llama Lucía, después de la muerte de su padre, ha ido a enterrarlo, bueno, donde vive la familia, que es en Galicia, y su padre le da una furgoneta y a partir de ahí, pues, ella hace el viaje hasta arriba del todo porque ella vive en Inglaterra. Y ya investigamos que hay un ferry que va desde Saint-Malo hasta... ahora no me acuerdo el sitio, pero hasta Inglaterra, ¿vale? Entonces ella cruzaba toda la Bretaña francesa más rápido de lo que ella tenía previsto hasta que encuentra un diario en la guantera de la furgoneta y a partir de ahí empieza a descubrir que su padre tenía... ¿Esa investigación es durante esos tres días? ¿Hacéis esa investigación o después? ¿En qué sentido? O sea, tú investigas y descubres que hay un ferry, y yo es que estoy aprovechando para hablar de tu podcast, ¿no? Quiero decir, porque me interesa. ¿Que la investigación para descubrir que hay un ferry que va ahí es durante esos tres días que estáis o luego cuando tú ya tienes toda la información con la que tienes que construir una historia que es... o lees más ahí... ¿La hacéis durante o después? Había como una premisa y era que tenía que ser como un road trip para poder viajar y poder mostrar diferentes zonas de la Bretaña francesa. En ese momento, yo ya previo a ir, me construí mi itinerario, más o menos lo que creía que podía funcionar, porque queríamos hacerlo en cinco días. Luego hicimos cinco episodios, pero en realidad no son cinco días. Pero bueno, cada uno también podría interpretarlo a su manera, ¿no? Y la verdad es que yo ya buscando la excusa de por qué tiene que cruzar, ¿no?, lo que es la Bretaña francesa, pues ella vive en Inglaterra, trabaja en una empresa de marketing ahí, tiene una vida muy ajedreada del día a día que no puede, ¿no?, que no le da para vivir, o sea, trabaja para vivir, mejor dicho. Y a través de este viaje se da cuenta del slow movement este que está un poco de moda, pero porque creo que necesitamos parar muchas veces para darnos cuenta de muchas cosas y reflexionar sobre nuestra vida. Y por eso también es una cosa, el subtítulo es como que el viaje que lo cambió todo, porque se lo cambió a su padre y a lo mejor a ella también, de alguna forma le hace replantearse su vida. No quiero tampoco hacer spoilers, pero sí. La investigación fue previa, durante y posteriormente, cuando ya estaba escribiendo, también estuve investigando muchísimo, también hacía visitas por el Google Earth, o Google Maps incluso, pero yendo por las callejuelas, lo que había por ahí, cosas así. Bueno, fue divertido, lo único que mucho trabajo en poquito tiempo. A mí, por ejemplo, mira, en el otro que está por ahí mío, el del relato individual, un relato individual de un despido colectivo, relato individual, eso no me acuerdo ni el título de mi podcast. Bueno, yo ahí partía de mi historia, yo contaba mi historia, que es que me despiden, estoy metida en un despido colectivo, y, ¿por qué lo hice? Primero, para mí, porque necesitaba, lo cuento además en el podcast, necesitaba dejar de rumiar ese pensamiento y la forma de soltarlo, un poco como terapia, fue hacer ese podcast. Pero yo tenía, primero, era la protagonista de la historia, con lo cual, a la hora de hacer el narrativo, es como más fácil, porque te la sabes, ¿no? Aunque me costó encontrar la fórmula de cómo encajar el puzzle de todas las piezas de la información, pero la historia estaba hecha, yo solo tenía que ver cómo contarla, y además yo partía de un diario, yo tenía un diario que había escrito durante esa época, ¿no? ¿Le diste vueltas al tono de voz? ¿Cómo enfocabas la narración? Sí, sí. O sea, yo, a ver, es una cosa, es un despido, es una cosa agradable, y un despido colectivo menos, o sea, y dices, y además, ¿a quién le va a interesar que yo le cuente mis... eso, ¿no? Entonces, yo quería, por ejemplo, que tuviera un tono de humor, porque el humor para mí es importante en mi vida, y, por ejemplo, creo que haya una voz que es la voz del locutor, que de vez en cuando me pregunta, para mí ese recurso me sirvió, o sea, el locutor, esa voz en off, ¿no? Me sirvió, ¿no? Pero a donde yo quería llegar es, yo partía de una historia, pero tú es que te has tenido que imaginar una historia y construir una historia. Esa historia, no sé cómo lo haces, o sea, la pregunta es, ¿por el camino vas...? No sé, es que ahí hay muchísima creatividad, que, por cierto, el otro día escuché no sé dónde, que se va perdiendo con los años, así que yo ya estoy perdiendo, es el mejor momento para tener una guionista, porque... No, pero bueno, ¿de dónde sale...? Bueno, los creativos dicen que son los niños que no crecieron, ¿no? O que decidieron no crecer, así que intentar cultivar el niño interior está muy bien. Sí, pero, pero, ¿sabes? O sea, en mi caso yo partí de una historia. Sí, sí, sí. Tenía que ver cómo contarla y tú te inventas una historia, ¿no? La... Que tiene que tener... Partíamos de una base porque creo que... Bueno, Sune, que era la productora a Bretaña Francesa, al turismo de la Bretaña, les vendió una historia de que habría un diario o una cosa parecida, ¿verdad? Sí, un diario. Luego, y claro, tenía que ver el padre, aunque no estuviera presente, era su voz porque íbamos leyendo el diario que ella se encuentra. Por otro lado, teníamos la protagonista que hacía un viaje por carretera, no sabía más cómo, pero como me gustan las furgos, tengo una, pues decidimos hacerlo en furgo y aparte en una furgo vintage que mola más, ¿no? Que ya le da el punto este chulo de cruzar la Bretaña también un poco más despacio, ¿no? Porque también las furgonetas antiguas van más lentas. Entonces, sí que es verdad que en el viaje ya desde la primera parada que hicimos casi que paramos así como que frenamos de golpe porque vimos una cabina telefónica en la que nos dimos cuenta de que se había convertido en una librería, biblioteca del pueblo y eso nos dio como el detonante inicial para empezar a, como conducíamos tanto, Bueno, Tsuné conducía porque no me dejó conducir. ¿Por qué? No sé si no se fiaba, no sé si no se fiaba, pero bueno, intercambiamos los papeles, yo era como la que tenía que hablar con la gente en inglés barra francés que no sé y nos hacíamos entender y Tsuné era el conductor. Entonces, ahí nos paramos, pero así como, nos paramos, sí, 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 casi que frenó de golpe y eso nos dio como un punto de partida de, ¿y si nuestra protagonista se encuentra esto por el camino? y a partir de ahí pues ya fuimos como también haciendo brainstormings, ¿no? En el camino nos íbamos llenando el espacio con ideas y él, bueno, Tsuné es como muy prolífico a la hora de contar ideas y de pensar, pero también me iba bien porque él me iba dando ideas y decía, esto no, pero, y entonces hacíamos lo que se llama el peloteo, ¿no? y habrá sonidos que os habrán motivado cosas, o sea, quiero decir, hay cosas que supongo que aparecen porque de repente encontráis el sonido, yo qué sé, de una iglesia, una campana, no sé qué. Sí, claro, ah, sí, es que entramos en una iglesia y era domingo y estaban haciendo una misa y era un pueblecillo y ya estaba la misa, o sea, la iglesia, era casi como una catedral llena de gente e incluso familias, gente joven y yo aluciné, cantando ahí en francés y claro, digo, tenemos que meter esto de alguna forma y justo es lo que empieza uno de los episodios, la música así como de iglesia que también choca un poco, ¿no?, de cómo es ella y encontrarse también eso, pero tampoco no, sí que es verdad que los puntos que ellos nos marcaron eran condicionantes a la hora de escribir la novela, bueno, la historia, esta narrativa de ficción porque sí o sí nuestra protagonista tenía que pasar por esos sitios que nos habían marcado los de la productora, Turismo de Bretaña y a partir de ahí sí que grabamos muchos sonidos incluso y entrevistábamos a gente, entramos en una en una tienda que, bueno, que era como un espacio donde se hacía escalada, así como en cuerda, pero interior, y empezamos también a grabar sonidos, también el sonido del mar y vino una chica que había hecho surf con lo que también introducimos a esa chica en la historia, todo lo que fuimos grabando fueron como inputs en los que tuve que ir introduciendo de alguna forma en la historia y me ayudó, pero claro, yo no quería que fuera un viaje como si fuera un anuncio, yo quería que hubiese algo de intriga, chicha, chicha, que hubiese... Sí, porque es que si no, claro, ellos querían más de mostrar, siempre cada uno va a reparar su terreno y ellos desde Turismo querían que se mostrara toda la belleza de esa zona y nosotros queríamos que fuera algo más narrativo, más de entretener y de, bueno, yo es que me gusta escribir cosas que sean un poco más intrigantes y de generar ese suspense y bueno, llegamos a un punto intermedio y creo que, bueno, funciona bastante bien simplemente que para gustos colores, o sea, no es un podcast para todo el mundo, pero... Yo, por ejemplo, cuando estaba, a ver, yo tenía toda la información, tuve que ver, hablo de relato, ¿no? Tuve que ver cómo lo organizaba cuando descubrí cómo componer el puzzle, porque para mí, igual con un episodio del recuento musical, para mí, yo busco información, leo información, me documento, tal, y tienes un puzzle, un caos, y hasta que compones, ¿no?, eso y lo conviertes en algo, es un momento duro y difícil, ¿no? Busqué sonidos, por ejemplo, porque era yo sola, o sea, no había más, luego salió el recurso de meter al locutor, entonces yo quería sonidos reales que además ambientaran la historia, cuando me refiero a reales, pues yo que sé, momentos de informativos, de radio, de televisión, que me ayudaran a contar cosas que yo quería contar, sonidos de manifestaciones durante los despidos y todo esto, hasta que no encontré la forma de cómo ordenar eso, que al final es una cosa muy simple, porque son cinco episodios, ¿no?, en cada episodio hay dos hilos, ¿no?, uno es desde que en la empresa se empieza a saber que hay un despido colectivo hasta que nos despiden y los juicios, y otro es desde que yo llego a la empresa, cómo va siendo mi vida, no sé qué, no sé cuánto, hasta el momento del despido. Hay un momento en el que en el episodio cambio, ¿no?, pero no se nota, pues hasta que encontré esa fórmula, yo no sé si a ti te pasa, ¿sabes?, el encontrar, pues, de qué hilo tirar o cómo componer el puzzle que yo llamo, ¿no?, de la historia. Lo que sería empezar, ¿no?, en cada episodio. Más que empezar es cómo estructurar, cómo hacerlo, o sea, empezar es tirar del hilo, ¿no?, pero luego, ¿cómo lo vas haciendo, ¿no?, o sea, es como, yo ahí lo paso mal, lo paso también mal, mal, mal el sufrimiento este que te gusta y que por eso haces estas cosas, porque luego cuando ves el puzzle, o sea, con el recuento musical me pasa igual, o sea, tengo un montón de información y por dónde empiezo y cómo tiro y cómo no sé qué y cómo llego aquí, pues hasta que no compongo el guión porque yo soy como Emilcar, yo lo escribo todo, además creo que estas cosas tienen que estar escritas porque si no te vas por los cerros de Obeda, pues eso. No leo tan bien como él, pero como él me lo escribo todo. Yo creo que al final todas las historias tienen como una estructura básica, que es introducción, nudo, desenlace, a partir de ahí eso me ayuda a estructurar lo más básico, partiendo de que tiene que empezar, tiene que haber un conflicto al principio, todo lo que es la historia de cómo se va a desarrollar ese conflicto, cómo va a afectar a esta protagonista, porque es una chica en este caso, todas las dificultades que se va a encontrar por el camino, incluso sorpresas que te van a ir un poco cambiando un poco el rumbo de dónde pensabas que ibas a ir. Ella va a tener que replantearse muchas cosas y a partir de ahí había una conclusión final y un final que yo pensaba que tenía que ser así. No voy a decir cómo. Entonces, partiendo de estos puntos muy clásicos y muy básicos de introducción, nudo, desenlace y puntos de giro, también trabajo mucho en eso, a partir de ahí tuve que también dejarte un poco llevar por la intuición, que es un poco lo que siempre cuento que yo tengo esas paradas, que son mis puntos de giro, o sea, el primer punto de giro sería Ámsterdam, si hago un viaje por Europa, pero por ejemplo, una vez en Ámsterdam me puedo dejar llevar porque lo que pasa ahí me sorprende y una vez escribiendo te sorprendes también de cosas. Por eso el hecho de que en este caso el proyecto era complicado porque todo lo que plantara en esos episodios que se iban grabando paralelamente, a veces yo escribía, que eso no lo había hecho nunca, todo lo que plantaba ahí y lo escribía y había pasado no podía cambiarlo con lo que me condicionaba a nivel de que no podía ir para atrás. con lo que entonces la gracia en estos casos un poco lo decía el de Breaking Bad en su momento que le decían es que parecía que te hubieses todas las temporadas escritas ya o pensadas desde el principio y dicen, no, lo que hacíamos era ir para atrás y tomar ideas de atrás para aplicarlas más adelante para que entonces pareciera que todo estaba ligado, ¿no? Es un poco eso. Entonces, partiendo un poco de esta idea yo volvía mucho a lo que ya había plantado para ir recuperando historias o momentos o hechos que se habían plantado o personajes que ya habían aparecido en ese momento para irlos retomando y darles también un poco la trayectoria que pareciera que estuviera todo hilado desde el principio que estaba, pero básicamente había una línea temporal muy clásica de lo que decía antes, introducción, no desenlace y las paradas que iban a hacer. Bueno, aprovechamos para decir que se puede colaborar mientras me acerco a Emilcar. Bueno, decir que, claro, Emma escribe true crime en novelas. Tiene esa mente de que si le dejáramos no sabríamos qué pasaría. Claro, se mezcló conmigo que es como, esto tiene que salir rápido. Hay que matar rápido, o sea, no descuartices. Pero no me dejaron matar tampoco. No, no, no hay asesinato en la novela, pero como concepto de no planifiques tanto, venga, venga, hay que dar la vuelta. Yo la veo de guionista del Daily de Batman. Sí, y mientras, ahora voy con... Podemos hablar, ¿eh? Ahora le pasa, pero quiero que hablemos de bodas icónicas, que es otro reto que nos pusieron desde el cañonazo y Vanity Fair, donde ya habían unas historias de Raquel Piñeiro, que hacía hilos en Twitter sobre relaciones de parejas famosas, de Angelo Julie y Brad Pitt y cosas así, un hilo que ya tenía éxito, unos posts que tenían éxito y nos dijeron de pasarlo a podcast. Pero claro, no podía estar Raquel Piñeiro, que además no es locutora profesional, hablando durante 40 minutos. Entonces, metimos un montón de elementos para que no estuviera sola, aunque solo estaba su voz. Así que cuéntalo mientras juego en el mercado. Vale. Lo que hicimos ahí fue como inventarnos escenitas dramáticas o recreaciones de momentos del pasado, incluso titulares de revistas y tuvimos un par de actores que nos ayudaron en ese momento para también ir cortando lo que eran la parte más clásica que era ella explicando la historia y también las que íbamos intercalando con entrevistas de gente experta en ese tema porque eran periodistas que en ese momento del corazón porque eran temas de gente famosa que se casó en ese momento y era la excusa para empezar a hablar de su vida. Y también muy importante... Lo de menos era la boda. Y eso que el podcast se llamaba Bodas Icónicas... Sí, de hecho, casi era el detonante para darte también la idea para entonces tirar del hilo que decíamos antes. Y también muy importante era empezar con algo fuerte. O sea, siempre me gusta empezar con algo que muchas veces era en medio de la historia pero entonces volvíamos al principio y seguíamos. O buscar un momento clave como en una boda como lo que contaron de si me queréis ir sus. Pues empezar con un momento que es también muy conocido a nivel social pero que también genera como interés. Buscar siempre la manera de empezar de una forma diferente para que no siempre tuviésemos el mismo esquema y no repetir tanto. Ahí la guionista era Emma. teníamos algunas restricciones bastante en cuanto a pasarse con efectos con o sea, había como mucho control y a mí me tocaba buscar los testimonios de la gente que intervenía pero ya con el guión hecho. O sea, que yo por ejemplo que vengo de la radio estoy acostumbrada a hacerlo al revés. tú hablas con el protagonista tienes lo más interesante y alrededor de eso escribes el guión. Pues en este caso era al revés. Yo con el guión ya hecho tenía que hablar y conseguir que más o menos dijeran lo que habían dicho en algún momento que cuadraba allí o algo que encajara allí. Y la verdad es que era otro puzzle. Pero yo me lo pasé la verdad es que me lo pasé maravillosamente en bodas icónicas. Una experiencia muy guay. Hay un asunto que estáis hablando y que está sobrevolando toda vuestra intervención y me gustaría preguntar incluso a lo mejor de... ¿Monetización ahora no? No, no, ya, ya. Si me ha dado el micrófono me he dicho la verdad tengo una pregunta de repente. Voy a preguntarlo de un par de formas porque como yo no sé de esto no sé cómo se hace bien la pregunta. Margot ha hablado directamente del tema. Emma, ¿cuál es el equilibrio en un guión para una de estas narraciones el equilibrio entre lo que viene a ser el contenido, la historia y los recursos? Es decir, tú tienes que en el guión explicar qué quieres que se haga en cada momento y cómo se hace en cada momento desde el punto de vista digamos del audio, digamos de la producción de eso en audio. O incluso dicho de otra forma que a lo mejor me explico mejor es posible que un guionista un guionista puro por así decirlo que no sabe nada de podcasting o de grabación de audio pueda escribir un podcast de una de estas narraciones y tú te lo pones encima de la mesa y lo grabas y no pasa nada. Claro, ahí no quiero tirarme piedras a mi tejado. Creo que las personas que nos hemos formado y hemos trabajado a nivel de guión de audio tenemos más esa sensibilidad de saber hasta qué punto un monólogo no puede ser muy largo porque si está una sola persona hablando todo el rato se hace muy pesado aunque tenga sus habilidades pero también es verdad que la chica que nos grabó Piñeiro ella no tenía experiencia en eso entonces tuvimos que buscar también los recursos en el que cada dos párrafos así largos pasar alguna cosa no hacía falta lo mejor que fuera una entrevista pero sí que una escenita o linkar lo que está pasando con una especie de titular de un diario para también decir mira lo importante que fue ese momento y poder corroborarlo de que eso pasó de verdad hay estudios que demuestran que una voz solo una voz hablando todo el rato llega un momento en que la gente desconecta entonces buscar esos puntos que en narrativa bueno en ficción es mucho más fácil porque son esos puntos de giro pues yo creo que introduje ese conocimiento que tenía de ficción en lo que son los podcast narrativos para también ir introduciendo esos pequeños puntos de giro cada X tiempo para evitar la monotonía que es lo que creo que mata al podcast para mí mezclas cuatro cosas que es la voz la música los defectos y el silencio que es súper importante también que esto que es como básico como muy y es que yo creo que tienes que compensar todo o sea es muy raro para mí claro todo es opinable una persona hablando sola mucho tiempo tiene que ser una voz maravillosa y aún así o sea yo creo que tienes que combinar todo además me mola a mí me mola contar historias en audio por eso porque es el audio y porque tiene el poder de decir las cosas al oído que yo siempre digo es un poder especial y es 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 básico combinar esas cosas y es básico tener claro que no solo puedes estar hablando mucho rato me refiero en este tipo de podcast y que todos esos recursos te ayudan te ayudan a contar la historia hola buenas soy Paul de Mambler ¿te han nombrado antes? sí 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 muy bien luego ya mando unos cuantos jamones yo quería preguntar sobre un secreto en Bretaña igual no sé quién va a responderme si Emma os une porque me interesa mucho la relación con la marca me parece un proyecto súper bonito pero es evidente que si no hay una marca detrás que lo financia no es posible entonces me gustaría saber cómo encontrasteis esta oportunidad qué os pidieron hasta qué punto os condicionaron en el contenido y cuál fue o sea cuál fue al final su reacción viendo el resultado creo que la primera parte es de Sune así que le cedo el micro bueno pues por cosas de la vida me encontraron o sea me escribieron es así no he hecho nada a mí me encontraron sí que es verdad que me encontraron porque había estado trabajando en gabinete de curiosidades y a partir de ahí le dije ahora mismo no trabajo con Nuria pero no te preocupes que lo haremos igual y claro siempre ha sido la lucha que decía Emma ellos no entendían mucho el podcasting querían un anuncio de cinco episodios y todo el rato nosotros luchamos pero tiene que haber una historia de cinco episodios porque yo no me escucho un anuncio de ningún sitio haré muchos podcast grandes patrocinados por el turismo de Bretaña por turismo por turismo en general yo creo que por eso también es un poco una inercia alguien empezó en Suiza turismo de Suiza yo creo que bueno están probando ahí ahora han hecho podcast en Canarias ahora vas a ir uno el 26 de turismo de Cataluña se están como uniendo están viendo que es una forma de tener una serie suya en audio que pueden rebotar durante mucho tiempo y claro le vendimos la historia como de de que queríamos tocar mucho el sentimiento del auto el auto quererse el tipo consigo mismo y bueno más o menos le fue gustando no fueron muy de que snickers con lo que decíamos en general les iba gustando todo y simplemente decían ay habla un poco más de la comida quería entrar en temas de cómo es la comida o ya que pasea por aquí que vayas a tienda a comprarse un producto que es tipo de ahí de mantequilla como muy graso grasiento y digo no sé o cosas como vamos a ir a una pesca ¿cómo es? la fábrica ¿la fábrica de peces? no, lo de los peces ah, de los ya, ya no la fábrica sino donde no, no, no la pescadería pistifactoría pistifactoría y graba el sonido de las ostras y yo pensando a ver en un mundo en el que vamos al veganismo yo no voy a meterme ahí ya es que encima querían que nos requeráramos en el momento de la pesca con el sonido de los animales sufriendo yo digo diremos qué ha pasado y ya está sí, ese momento fue complejo porque se veían los peces que llegaban que los habían pescado y todavía movían las colas y era como estoy ahí en un momento que yo no sé hasta qué punto tengo que contar y hasta qué punto no pero bueno intentamos darle el punto más tecnológico que le habían le habían le habían dado una vuelta a lo que es la pesca tradicional le habían dado ese punto de que incluso se podía ¿cómo se llama? cuando hacen la subasta la podían hacer por internet la subasta la hacían por internet y claro había unas pantallas pujaban exacto pujaban desde su casa viendo porque había unas cámaras que claro todo eso era más nuevo las cámaras iban pasando los lotes de productos de pescado que habían pescado y desde casa la gente pujaba y el que más ofrecía es el que se lo llevaba y bueno entramos más en eso también te digo que a nivel claro ellos decían ¿cuánta audiencia tendríamos? tendremos y yo el retorno o sea un podcast narrativo que en verdad se nota a todo el mundo que es un anuncio que no hay ninguna personalidad famosa detrás por ejemplo el de Cataluña ahora va a estar André o hay un montón de famosos como Tirón no teníamos ningún tipo al final tuvimos que bueno no sé hicimos de todo el premium de iVox el no sé qué anunciantes ellos invirtieron muchísimo en publicidad pero es difícil luego que tengan mucha audiencia luego por suerte la gente cuando lo descubren nos dejan muy buenas reseñas y yo todas las capturo de hecho podéis entrar ahora todos y dejar una super guay y yo se las paso todas ¿alguien más? ah sí por aquí Mia Font hola soy Mia del Terrat tengo una pregunta para cada una más o menos o para ti también que es lo de las ficciones yo a mí personalmente es uno de los géneros en podcast que más me gustan junto con el humor lo que pasa es que normalmente las ficciones me gustan casi todas y los podcast de humor me gustan muy pocos pero le encuentro que es muy que es un medio en el cual puedes hacer mucho con muy poco dinero no se están dando cuenta las marcas o los únicos que se están dando cuenta son las oficinas de turismo y acabarán saturando las ficciones hablando de de dónde ir por ejemplo Bloom que es del Extraordinario a mí particularmente me gusta mucho Vicky Luengo pero no me gustó nada la ficción porque era era irreal o sea que me estás contando de la fuente o sea me estás dando una cantidad de datos que no me interesan y me estás me estás trastocando un poco toda la toda la ficción y al final dices todo y luego cuando descubres que es de la oficina de turismo de Suiza dices es que me la has colado vale chapó pero la ficción no valía la pena entonces para cuando más ficciones porque creo que o sea se está demostrando en Netflix en Prime Video que las ficciones están tirando mucho más que las películas que sería misímil porque o sea si existe tanta demanda de series en visual porque no existe tanta demanda en podcast que es muy chulo y además te las puedes digerir puedes escuchar muchas más porque no te obligan a estar años y años siguiendo a ese podcast sino vas cambiando lo cual es muy chulo cuando se darán cuenta agencias de viajes que se pueden hacer ficciones de viajes muy baratas o otras marcas marcas de mochilas marcas de lo digo para empezar para que vean que es mucho más fácil a nosotros por ejemplo nos ha llamado una agencia de viajes para promocionarse en un podcast que tenemos que es uno de los más escuchados que quieren meter contenido y le dices no porque no te anuncias en un podcast que ya tenemos de viajes como es mochila al pasado lo cual es muy chulo y no lo ven y dices y porque no haces una ficción como tenemos que es un viaje es una comedia que pasa en un avión con toda la tripulación que es muy chulo no lo ven esa es porque no hay ficción no hay tanta ficción y la otra va para Margot y me desvío muchísimo del tema que es que sufro mucho por tu podcast ¿por qué? por la música y los derechos ah bueno entonces me gustaría saber cuál cuál es tu futuro que eh 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 Carabanchel la cárcel primero la tuya y ahora cuento yo ¿sí? ¿seguro? sí, seguro lo tengo claro gracias por las preguntas yo creo que también es un tema de evolución del del público creo que todavía no estamos en el momento audio en el que la gente quiera o esté preparada para consumir audio de ficciones en en audio me explico la gente la gente lo escucha de una forma pues cuando van a trabajar cuando andan por la calle incluso haciendo tareas domésticas ¿no? una una entrevista es mucho más fácil de colocar en tu día a día creo que una ficción sonora te demanda todavía mucha más atención para para poder seguirla porque lo que mi madre que es mi fan número uno ¿no? escucha todo pero dices que a veces me pierdo ¿por qué? porque la cultura de radio de que la gente tiene la radio puesta de fondo y va desconectando y conectando eso en una entrevista puede pasar en incluso uno narrativo mira más o menos pero lo que es una ficción sonora creo que ahí hay el problema de que a la gente le exiges mucho más y su rol no es tan pasivo el rol del oyente se convierte en un rol mucho más activo y todavía creo que no estamos en ese punto que sí que cada vez hay más ficciones sonoras hay cada vez más producción y cada vez están más cerradas y más más trabajadas incluso ahora con el lenguaje binaural y toda la tecnología 3D que te permite realmente entrar en la ficción y realmente verla como si estuvieras con unas gafas de realidad virtual viéndola desde dentro ¿no? si algo pasa por la derecha oyes que pasa por aquí si algo pasa en la izquierda y te ayuda mucho más a crear ese entorno imaginarte el escenario tal cual pero creo que y también el tema de que muchas empresas no quieran todavía apostar por ellos porque no se ve la rentabilidad económica no hay como ni estudios que demuestren que cuando yo saco este podcast va a venir más gente a Bretaña de vacaciones justamente ese año que lo que se hacía antes ¿no? en televisión que en televisión estaba muy estudiado de que cuando tú hacías una promoción y una campaña reiterada durante días en televisión estaba demostradísimo que ese producto las ventas subían y claro también las empresas de marketing quieren datos quieren números quieren asegurar que su inversión que la inversión que van a hacer la van a hacer y la podrán demostrar luego porque también tienen sus jefes y dicen ¿y por qué has hecho eso? yo creo que nuestra la chica que nos contrató ¿no? Delfín le va a costar un poco demostrar por qué ha invertido tanto dinero en una ficción porque no está todavía ligado lo que serían las escuchas con la gente que va a consumir ese producto en este caso que van a viajar a Bretaña gracias haber escuchado nuestro producto no sé si te había respondido fíjate que yo creo que la gente sí está preparada no están preparadas las marcas para apostar lo digo porque si no no tenemos trabajo y es el tema a ver a mí me encantaría hacer un podcast sobre música y no sentir que estoy delinquiendo pero ahora mismo es bastante difícil yo llevo haciéndolo bastantes años y hay una cosa que se llaman las excepciones o exenciones de los derechos de autor que es que si no hay explotación comercial bueno voy por ahí capeando cuando planteo el proyecto que presento al Ministerio de Cultura que llamo con un buen nombre para el SEO profesionalización del recuento musical mi primer planteamiento es quiero que este podcast sea legal y entonces que no me detengan y no acabe en la cárcel ahora mismo estamos trabajando en ello estamos buscando camino para eso pero no te vale con pagar a la ISGAE que ya pago estamos buscando el camino con las discográficas que son las malas de esta historia yo mi único consuelo o sea yo estoy empezando a llegar a la conclusión de que es imposible profesionalizar el recuento musical explotarlo comercialmente porque es muy difícil las discográficas están en ello que te voy a contar que no sepas creando tasas pero a ver si hacen una tarifa plana estamos en ello ¿vale? mi único consuelo ahora mismo es que yo cuando acabe toda esta historia de la ayuda yo tengo que presentar un informe al Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Cultura en ese informe irán las dificultades que hay para hacer un podcast legal sobre música estoy trabajando en ello es muy difícil muy difícil hay alguien que está bueno gelado el primer podcast en español es el que se está pegando y no está haciendo fácil o sea que se ha habido cosas más fáciles en este proceso desde que sabemos lo de la ayuda y no está haciendo nada no lo están poniendo nada fácil y de hecho ahora mismo estaba en un proceso de migración de mi podcast a Spotify yo en Spotify tengo dos episodios retirados por temas de derechos de autor todos mis episodios supuestamente ya estarían en el hosting de Spotify pero hay dos que no aparecen pero nadie sabe decirme por qué yo sé el por qué pero ellos no saben decirme por qué de hecho me estoy planteando que no lo voy o sea voy a parar con la migración me voy a quedar donde estoy que es en iVox porque ahora mismo es no por la licencia de iVox no saquéis esto en titulares sino porque es el sitio donde menos me van a tocar las narices entonces dice bueno me quedo aquí y porque cómo voy a tener un podcast que está patrocinado por el Ministerio de Cultura que de repente va a desaparecer porque tiene un problema de derechos de autor o sea es como muy complicado pero no es fácil y estamos hablando con las discográficas que son las que tienen en el sartén por el mango y hacen lo que les da la real gana o sea ¿dónde voy a acabar? en la cárcel resumiendo sé que no he contestado a la pregunta pero es lo que he dicho que a la pena ¿no? mientras merezca la pena enganchando un poco el personaje ficticio que comentaba en mil carantes Batman con un podcast hay un podcast ya que se llama Batman desenterrado y enganchando un poco lo que planteábamos antes a Emma de hacer un podcast sobre Batman ¿cómo venderíais vosotros el hecho de adaptar una obra que ya está en otro formato vease Batman con sus cómics películas al podcast para enganchando como decía Mía venderles a las marcas adaptar otras otras obras al formato podcast narrativo porque yo creo que eso sí que es una buena manera o al menos un poco más fácil ¿cómo lo venderíais vosotras para decir mira vamos a hacer vamos a coger vuestra idea vuestro personaje y vamos a traerlo al podcast ¿te refieres a que la la empresa de cómics te pagara el podcast? bueno eso estaría genial no no aquí ¿quién debería ser el cliente en ese sentido? o bien la marca de cómics la editora de cómics o bien venderlo luego a otros oyentes pero eso va a ser más fácil yo tengo una idea aquí en España tenemos al doblador de Batman se puede hacer un daily de un tal Bruce un tal Bruce que conduce coches que lo paga la marca de coches pero es Bruce y explica cosas así como así te ahorras la licencia así por el lado pero coges al doblador original en España de Batman bueno si hay dinero para pagar al doblador es genial porque ese es otro tema ¿no? que en podcast todavía los presupuestos no son tan altos pero sí sería buscar de forma creativa la forma de enganchar a la marca ¿no? seducirles al final es crear una campaña de publicidad previa a lo que sería el proyecto final ¿no? es la manera de intentar ponerles ese caramelillo ¿no? que les digas es que si no lo haces lo va a hacer otra persona o si no se lo vendo a otra persona o sea también intentar encontrar la forma de que se tengan que subir al barco porque lo ven muy claro ¿no? entonces trabajar mucho lo que sería el dosier de venta trabajar mucho también tu pitch que es la bueno una manera de resumir muy fácil de qué va tu historia pero hacerla para enganchar se llama por ejemplo el pitch elevator se dice de que se empezó a hacer en Hollywood porque la gente se encontraba en un ascensor a Steven Spielberg por ejemplo por casualidad y tenías el tiempo desde la planta cero a la planta trece si iba ahí para venderle su historia ¿no? entonces es buscar la forma creativa de enganchar a alguien y que no pueda y que se vaya con esa idea y que te tengan que llamar luego por hablamos más de eso que me ha dejado ahí unos días dándole vueltas entonces es trabajar mucho en la previa en cómo vender ese proyecto y claro también es lanzarte a la piscina porque ahí no vas a cobrar nada ¿os dais cuenta que estamos hablando aunque no se puede hablar todavía de monetización monetización Chupito al final es lo que ronda ¿no? o sea ¿por qué no hay ficciones? porque o lo haces tú porque tal o cuentas tu historia porque quieres o pero pero mi o sea aunque la pregunta era para vendérselo a una productora pero mi o lo lanzo más bien como productor porque yo quiero fichar a alguien como vosotras no solo para que me escriban la historia del podcast sino para que me escriban ese pitch para que me escriban ese dosier porque yo no tengo la capacidad creativa o narrativa que tenéis vosotras es que lo que lo deberías hacer quiero decir contratarnos a nosotras seguro pero es que muchas veces pasa eso o sea contratas al guionista pero luego no no vendes la historia bien porque no encargas a nadie que te venda la historia bien y esa parte es muy importante pero no hay presupuesto así que estoy hablando conmigo a ver si le interesa responder sobre cómo ellos hacen para vender historias a marcas y qué te ha dicho creo que no estaba atento entonces me ha dicho sobre qué así que se acaba de enterar ahora no estaba atento perdón cómo lo hacemos para vender no vamos a marcas normalmente las marcas vienen a nosotros y las pocas veces que yo he ido a marcas es que no no saben lo que es un podcast entonces no no hay nada que vender por mucho que le digas sí que hemos tenido a lo mejor algún escarceo con PortAventura pero al final no ha salido con pues como decía con una marca de mochilas con con agencias de viajes pero no están por la labor o sea siguen seguimos como casi en la primera edición de PortAventura que no saben lo que es un podcast no saben la rentabilidad ni ven ni ni quieren verlo la posibilidad que hay de hacer publicidad y de que te metas en la oreja del oyente y que seas el único y el primero en vender tu producto o sea lo de las marcas es bueno seguid ahí con los influencers si queréis y que pues tirar ahí y solo decir que contratar a un a un doblador no es tan caro nosotros y aprovecho gracias por darme el micro aprovecho para deciros que os escuchéis mochila al pasado con el viaje hacia el hacia el Vesubio que nos trajimos a Ramón Langa y es muy divertido ver a Bruce Willis subiendo y rescatando a su mujer no piden tanto realmente y él nos pedía pero cuando el formato les mola lo que quieren es hacerlo entonces lo de Batman molaría ¿cómo se llama Margot que han dado un premio ondas por el actor en una ficción Víctor Clavijo que le gustó la ficción y yo entiendo que tampoco pagarían mucho o se ofreció y de hecho con un ondas de podcast por su actuación en una ficción sonora yo creo que lo del proyecto es importante lo de que les mole les motiva a hacer es una cosa guay y os quería comentar no sé si os habéis planteado entre todos contratar un comercial para vender vuestras cosas porque me parece que tenéis mucho talento en muchas cosas pero no en vender entonces igual este es el punto flaco no sé si os lo habéis planteado totalmente desde Potals se busca este perfil y tiene mucho futuro asegurado a mí me mola mucho esta idea lo único que pasa es que lo que ha cambiado lo que ha cambiado de antes ahora es que las agencias de publicidad buscaban a los creativos para hacer publicidad y ahora lo jodido es que las agencias de publicidad se creen creativos estamos adelantando esto cuando salga Paul y Jaime hablaron más de esto alguna pregunta más para podcast narrativo sí, vale tendremos dos aquí aquí y si no pasamos al siguiente bueno yo yo estoy estudiando actriz de doblaje y está todo estipulado por lo cual podéis mirar porque hay cartas de precios y todos que forman parte de una asignatura y la pregunta que quería hacer es cuando vosotros empezáis un podcast así ¿dónde encontráis la motivación? porque claro el tema de monetizar requiere de una organización súper grande entonces ¿cómo empezáis? ¿dónde está esta motivación para empezar sin monetizar? por decirlo de alguna manera a ver es que aquí hay varios productos diferentes yo por ejemplo en los dos míos que hasta ahora no ha habido monetización en relato individual fue una cosa lo que he dicho antes yo tenía eso rumiándome en la cabeza y necesitaba soltarlo pero soltarlo no solo para mí sino porque creo que podía ser útil para para gente que a lo mejor estuviera en una situación parecida se lo di a alguien a escuchar y me dice no lo primero que me he planteado es ¿por qué escucharía yo el podcast del despido de una persona? y digo pues tienes razón entonces intenté aportar eso la motivación para mí fue que yo necesitaba hacerlo y en el caso del recuento musical a ver yo empiezo a hacer podcast en general porque a mí me gusta contar historias con sonido es lo que más me gusta de todo y entonces es un poco pues lo hago por eso y además es mi entrenamiento a mí me encanta editar audio yo disfruto editando audio y disfruto más por ejemplo editando que locutando entonces pues para mí es como mi gimnasio estoy ahí desconecto y tal y por eso lo hago en mi caso la motivación empieza en el tema tiene que ser un tema que realmente me motive porque voy a estar muchos días dándole vueltas a ese tema y que también le vea potencial que no sea una historia como lo que decíamos al principio ¿no? de un secreto en Bretaña que sea un anuncio de cinco episodios y ya no, no, no tenía que haber algo intriga demás tenía que poder construir los personajes y que esos personajes tuvieran una historia un fondo algo que contar y que evolucionaran ¿no? en el caso más de ficción cuando son narrativos lo que lo que me motiva es primero que soy una persona también es verdad que soy muy motivada no diría workaholic porque estoy quitándome pero lo había lo había sido así que cualquier proyecto en el que me meto lo hago al máximo pero siempre en cualquier proyecto también es buscarle esa motivación ¿qué me mueve a mí ese proyecto? ¿qué me inspira? pues a lo mejor a veces simplemente ¿no? en el del recuento no es tanto la historia del personaje sino vamos a empezar de una forma diferente que no se haya hecho hasta ahora ¿no? eso que decías es que es importante hay veces que dices quiero hablar de esto no realmente es quiero contar esta historia es una diferencia sutil pero es así de importante y a mí me ha pasado con episodios del recuento musical que dices voy a hablar de esta canción y luego empiezas a ver la historia de la canción y es que no hay historia que contar entonces adiós episodio o sea si no hay o yo no acabo de encontrar la historia que contar pues ¿para qué? o sea hacerlo por hacerlo ¿no? y también ser consecuentes a ver no tenemos que forzarnos yo lo he hecho mucho de tener que porque hay proyectos que te pagan y dices lo tomo como ahora estaba haciendo un proyecto del Exposoma o sea muy interesante a nivel científico seguro pero a mí ese tema no me interesa hay veces que tienes que decir pues a nivel económico a lo mejor me interesa porque también negocié para que si queréis que lo haga en ese tiempo pues voy a cobrar más me dijeron que sí entonces no podía decir que no que me iba ¿no? así que también a veces tienes que pasar un poco por el aro pero sí que es verdad que intentar escucharte ¿qué te apetece? vivirá contigo este proyecto ¿vas a hacerlo a gusto? ¿te va a llenar? ¿te va a aportar algo? ¿vas a aprender? ni que sea aunque a nivel de curiosidad a nivel también de formación individual que cada uno tiene sus inquietudes y escucharte y saber decir que no que es algo que también nos cuesta a muchos sobre todo los autónomos a decir que no a ciertos proyectos Hola ¿qué tal? Mira una mi pregunta es súper larga El de las tres camas El de las tres camas es hoy la historia ya está escrita entonces mi pregunta es si tiene ya título ¿recomendáis que se registre? y otra cuando yo vaya a grabar y a editar todos los capítulos ¿recomendáis que por ejemplo los suba todos en bloque o es mejor ir paulativamente un episodio por semana para ir enganchando al espectador y bueno darle la publicidad que se merece y todo eso Depende Es que es una discusión que tuvimos ya en su momento no hay una norma escrita creo que es una prueba error tal cual te lo digo también es verdad que la decisión que tomamos en su momento con Un secreto en Bretaña fue si lo vamos alargando y vamos colgando un episodio cada semana el proceso de promoción se alarga un poco más en el tiempo porque si no puede ser que lo quemes la primera semana lo escuche todo el mundo que es lo que hacemos en Netflix entramos y nos lo consumimos la serie en nada en un fin de semana y entonces es cada uno también lo que le interese yo soy partidaria después de la experiencia que he tenido es ir dándole también un poco más de tiempo y que la gente si lo quiere consumir de golpe se espere a final y que entonces haga todo la maratona esa que decimos que nos gusta mucho ¿no? Este chico ¿qué es? Ah Ah, lo de registrar yo sí o sea sí lo haría ¿Registrar el qué? Si tienes el nombre de Un secreto en Bretaña registrar Ah, el título Es que claro es que es un tema que vengo de un retiro de escritores ¿vale? y la gente está muy obsesionada en que no te copien a ver te toman tu historia si la mandas a una productora y te cambian cualquier cosa y ya no es tu historia ya no puedes o sea las ideas no se pueden patentar el título pues si quieres hazlo porque tampoco es muy caro pero lo que es realmente lo más duro es poder poder registrar tu historia y la historia solo se registra lo que sea escrito cualquier cosa que te cambien tomando la idea inicial y cambiándotela no puedes demostrar nada o sea al final es confiar también en a quién se lo mandas no se lo mandes a cualquier empresa que no conozcas siempre es mejor trabajar con gente porque somos personas de contactos sociales y siempre yo prefiero hablar y trabajar con gente que ya conozco gente que me ha demostrado que en su trayectoria no me van a robar y a partir de ahí también cruzar los dedos es que ya no puedo decirte más hola buenas soy Carlos hola Carlos mi pregunta viene a raíz de una cosa que has dicho Margot pero es para las dos antes has dicho tenía una historia pero tenía que ver cómo contarla ¿no? y mi pregunta es para ambas ¿cómo sabéis cuando decís vale tengo esto ¿cómo sabéis que eso va a gustar? porque yo entiendo que tenéis pues se me ocurre esta forma se me ocurre esta otra y al final tenéis una favorita una que os mola más ¿cómo sabéis que eso también les va a molar más a la audiencia? a ver no lo sabes o sea mira voy a contar el primer episodio de esta temporada que es el primero que guioniza Emma en el recuento musical nosotros habíamos planificado empezar con Oasis antes de que Oasis pues anunciara que va a hacer conciertos entonces ha habido que cambiar cosas ¿no? porque porque sí y a qué venía esto yo así que se me ha ido la pelota es que estoy mayor tengo una edad la pregunta era para saber cómo cuando tienes una historia es la que le va a gustar más al público en vez de otra idea que puedas tener episodíaco esa es la palabra clave bueno pues nada cambiamos a mí me gusta que los episodios del recuento musical en concreto se puedan escuchar dentro de tres años y sirvan ¿no? entonces nada cambiamos las cosas los tiempos verbales de qué significó el fin de su carrera y todas esas cosas y cuando lo acabo lo escucho y le dije a Emma digo es un episodíaco y lo escuchó Sune días después y me manda un mensaje es un episodíaco usamos la misma palabra a ver no lo sabes ¿no? y seguramente lo escuche alguien de aquí y dirá pues a mí no me gusta porque al final en gusto pues no hay nada escrito pero tú tienes hay un momento que tienes que decir primero hay un momento en el que yo por lo menos digo para sabes hasta aquí ya no puedes mejorarlo o cambiarlo más y luego es tu apuesta ¿no? hay veces que hay unos dicen yo creo que este sí este no depende depende resuelve todo no ahora creo que también hay una diferencia muy clara en cómo enfocar un proyecto que ya tienes un público o que está monetizando con lo que tú sabes que ese episodio tiene que ser una estrategia porque hay una empresa detrás que te está pagando que si lo haces por tu cuenta es decir si es tu proyecto personal y el que yo realmente quiero hacer en ese caso tienes que ser tú mismo y hacer algo que tú vibres con ello algo que a ti te guste algo que a ti te motive porque haciéndolo desde desde el corazón desde desde las entrañas te va a salir mucho mejor y la gente de fuera lo va a ver que es algo que se ha hecho de una forma realmente sentida ¿no? cuando es un proyecto por encargo ahí es un poco más complejo porque es lo de escribir y teniendo los ojos de la gente detrás en la nuca que te están presionando tanto el que te ha pagado como los oyentes y ahí tienes que encontrar también el equilibrio entre intentar tú vibrar también con lo que estás haciendo e intentar cumplir por otro lado lo que se te ha pedido siempre creo que la originalidad buscar algo diferente romper algo que se había hecho antes intentar salirte un poco de lo que se venía haciendo no mucho pero ni que sea al principio llamar la atención de alguna forma buscar una excusa para darle ese toque diferente en ese episodio creo que también esas cosas pueden llamar mucho más la atención y puede ser que la gente se te enganche pero es lo que decía Margot que no hay unas normas escritas y otra vez digo lo de la prueba-error y también ser benevolentes con nosotros mismos porque como no hay realmente normas es hoy he acertado con esto ha funcionado a mañana a lo mejor he hecho lo mismo y no funciona hay una cosa que has dicho que me llama la atención y que tal mejor se puede responder un poco nunca nos han dicho de pagarnos más si eran 20 minutos pero nos hemos emocionado con la historia y hemos hecho 40 porque nos gustaba la historia y si nos ha gustado a nosotros a la gente le gusta pero la marca nunca ha dicho hoy has hecho el doble de trabajo esto no ha pasado oye yo tengo una pregunta antes de que nos largues es para ti ¿no te tienta hacer un podcast tú? ¿locutar tú? es que es mi talón de Aquiles ¿por qué? siempre desde pequeñita ahora voy a dirme ¿no? como en psicología no me vais a cobrar la sesión no desde pequeñita me ha costado mucho hablar en público ha sido como mi punto más débil y creo que es lo que me ha lo que bueno lo que me ha perjudicado un poco a no llegar donde yo pensaba que podía llegar por mis capacidades porque no sabía venderme ¿no? porque no sabía hablar en público porque me costaba expresarme como yo soy y poder decir las cosas con autoridad y con presencia he tenido que trabajarme mucho el podcast que hice con Jun aunque salió como salió ¿no? el de Mentirosas fue también una manera de probarme de ponerme delante un micrófono improvisar prepararlo un poco pero casi todo era improvisado y también soltarme y poco a poco también con eventos como este todo lo que tengo que hacer también de presentaciones de mis libros me permite soltarme un poco más y cuando estaban ahora presentando los dailies pues digo un dailie no pero a lo mejor sí que llegaría un momento en el que me pueda atrever a hacer algo a mí una de las cosas que más me gusta además es que se vea como muy buena nena y muy vergonzosa a mí es lo que más por eso quiero trabajar con ella porque sé que no te va a engañar no tiene pinta de engañar y es buena guionista además sí, sí, sí bueno, aplausos vamos sol marco martín Gracias.